Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy, la paz y la observación son nuestra mejor opción. Tomémonos un respiro para observar, para sentir, para ordenar todo aquello que está en nuestra mente. Un espacio para respirar conscientes. Es un buen día para escuchar, para ver más allá de lo evidente y permitir que las piezas se muevan sin nuestro control. Dejemos que el universo nos hable a través de las personas, las situaciones, los espacios y las señales que escoja para ayudarnos a entender qué es lo que sigue. Esta pausa es un apapacho para nuestra mente y nuestra alma. Es un espacio de amor que está intencionado para avanzar. Muchas veces las pausas nos ayudan a llegar lejos porque la claridad nos permite tomar decisiones acertadas que nos colocan en espacios perfectos a los que quizá no hubiéramos llegado si no nos deteníamos a observar. Los regalos muchas veces no son evidentes para los sentidos y hay que estar atentos con el corazón abierto para aprovecharlos. Hoy es un gran día para esto. Vamos a cerrar nuestros ojos y respirar conscientes. Nos sentamos derechitos, abrimos bien nuestro pecho, relajamos nuestros hombros y dejamos caer la barbilla en su lugar. Disfrutamos de nuestra respiración recordando que es nuestra mayor expresión de vida, liberando las tensiones en las exhalaciones, soltando el control. observando el aire que entra por nuestra nariz, el aire que sale, cuál es su temperatura, cómo se sienten las sensaciones en la piel de nuestra nariz por dentro y por fuera. continuamos respirando y si bien algún pensamiento lo observamos sin juzgarlo, lo dejamos pasar y regresamos una y otra vez nuestra atención únicamente a nuestra respiración, con paciencia y persistencia. continuamos observando, simplemente observando. Hoy, la paz y la observación son nuestra mejor opción. observamos como en las exhalaciones nos sentimos realmente relajados. empezamos a hacer conciencia de nuestra vida, inhalamos y con una sonrisa agradecemos todo lo que llega a nuestra mente. exhalamos, exhalamos, al exhalar soltamos, inhalamos expandiendo nuestro amor a la humanidad. y exhalamos. vamos regresando, observando las sensaciones de nuestro cuerpo y de nuestra respiración y cuando nos sintamos listos con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto abrimos nuestros ojos. hoy es un gran día. sonoro sonoro